Bueno, Cell, pues ya se acaba la película, que la has disfrutado, a ver, era un poco antigua, ¿vale? Pero a ver, si al menos nos entretenemos, date cuenta que estamos en una isla de cierto, estamos aquí los dos solitos De hecho, ¿te apetece hacer algo, Cell? ¿Eh? ¿Hacemos algo, mi amor? Sí, poned el reto de likes Bueno, bueno, ¿cuál va a ser el reto de likes este vídeo? El reto de ser que tenemos que llegar a 20.000 likes y tienen que estar suscritos si quieren que vayamos a buscar al Bebe Noob En serio, vale, pues chicos, reventados de likes, retos de 20.000 likes y de un montón de suscríbete Porque si vamos al reto de 20.000 likes en este vídeo, rescataremos al Bebe Noob Y volverá con nosotros, que lo ha hecho mucho de menos likes y he hecho mucho de menos al Bebe Noob ¡Suuu! Es verdad, mi amor, he hecho mucho de menos al Bebe Noob Era la muy mono, ¿qué le habrá ocurrido? Espero que esté bien, o sea, a ver, al menos está con nosotros bien Pero también me interesa mucho su vida, porque lo quería, lo amaba mucho, Cell O sea, que... Un momento, ¿estás tocando la puerta? Un momento, un momento, a lo mejor... ¿Ese no es alguien maligno? No, no, será alguno de los de la tribu, Cell, tranquila, tranquila, vamos a ver quién es Eh, sí, hola Hola, señor, yo soy Masi, quiero darle la bienvenida personalmente Hola, ¿qué tal? Sí, encantado, yo soy Masi Sí, exactamente, pero me llamo Masi, no yo soy Masi O sea, Masi Yo soy la princesa Kida, encantado de conocerle, señora ¿La princesa Kida? O sea, un momento, un momento, Cell, creo que... ¿Es usted la princesa de la tribu esa que vive en la isla? Exactamente, sí Ah, vale, vale, pues entonces yo soy vuestro dios, yo soy Masi Encantado, señor Masi Eh, encantado, la verdad, el gusto es mío Bueno, a ver, le presento a mi esposa, se llama Cell Hola Ah, ¿está usted casado? Sí, sí, estamos casados, somos una pareja feliz Y ahora vivimos en esta casa Eh, bueno, por lo que veo decidiste venir Debido a que yo le dije a uno de tus subordinados que te invitase a venir, ¿no? O sea, ¿cómo se llamaba? A Mohamed, se llamaba Exacto, a ese Sí, a Mohamed, sí Sí, sí, y bueno, eso, pues bienvenida a mi nueva casa ¿Qué te parece? Guau, qué chulo Puedes ver todo lo que quieras Sí, a ver Realmente yo creo que muchas de las cosas que hay aquí dentro no las vas a comprender, ¿vale? Porque digamos que las hemos rescatado de un navío que había naufragado, ¿vale? Pero mira, por aquí tenemos un piano ¿Un navío que había naufragado? Sí, es que esta casa estaba vacía, ¿vale? Pero encontramos muebles en unas cajas en la playa Y decidimos amueblar esta casa Y ahora tenemos, mira, tenemos un montón de tecnología Tenemos, por ejemplo, aquí, mira Una televisión En este aparato se puede ver, pues, de todo, ¿vale? Se pueden ver imágenes, vídeos, o sea, escuchar música Lo que tú quieras Sirve para todo Es tecnología ¿A qué no has visto nunca nada así, eh? Bueno Pues la verdad es que no Bueno, pues eso Tenemos muchas cosas Sí, sí, sí O sea, nosotros a partir de ahora viviremos aquí, ¿vale? Así que bueno, es un placer conocer a la gente que también habita Esta isla y eso Sigue aquí, Balú Hola, Balú Bueno, no hables de animales, porfa Que a mi esposa le da un poquito de sentimiento, ¿vale? A ella le encantan los animales Mira, no pasa nada, mi amor No pasa nada, ¿vale? Anda, venga Hay que quitarlo Bueno, eso ¿A qué se dé su visita? ¿A qué le apetece hacer, princesa Akira? Hombre, me apetecería, la verdad, que me acompañaran Quiero enseñarles el poblado ¿Nos quiere enseñar la tribu? O sea, ¿la aldea donde vivís vosotros? Claro ¿Qué hacemos, cariño? Vamos, ¿no? O sea, si conocemos a más gente y tal Vale, vale, vale ¿Sí? Aceptamos, aceptamos la invitación ¡Genial! Vamos Vale, Dios mío O sea, vamos a viajar Vamos a ir al poblado A la aldea A la tribu que vive en esta isla Comandada por la princesa Akira Y están todos esos chicos Mojambo 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 Motombo En Minecraft Dos mil años más tarde Falta mucho para llegar Princesa Akira Ya vamos ya un ratito Caminando, ¿eh? ¡Oh! ¡Cómo mola! Madre mía, hemos llegado A la tribu de la isla En Minecraft Mira, Cel Qué preciosa Está acabado Mira, qué guay Oye, ¿por qué tenéis pichos por aquí? O sea, ¿esto para qué sirve? Es por si no se atacan los animales Como que... Ah, es que por las noches aparecen animales salvajes Es que... Vale, es el nota mental, ¿vale? No salir por la noche, ¿vale? O sea, madre mía, cómo mola Tío, mira, es un auténtico poblado indígena Una aldea, una tribu ¡Cómo mola! Madre mía Y aquí habitan entonces... ¡Ay, mira! ¡Altezo! ¿Quién eras tú? ¡Altezo! ¿Cómo está usted hoy? Hola, ¿qué tal? Hola, me presento Yo soy Masi Soy tu dios ¡Oh, mi dios! Sí, exactamente, exactamente Y esta es mi esposa, Cee... ¡Hola! ¡Hola! Sí, se llama Masi La diosa La diosa Bueno, vale, sí, pues la diosa es tu diosa La diosa, ¡oh! No hace falta, no me creo tanto Bueno, ¿cómo es tu nombre, señor? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Mokalvo Ah, Mokalvo Entonces, tú eres hermano de Motombo, Mohamed y Mogambo O sea, ¿sois hermano? Son mis bros Son mis bros Vale, vale Pues me alegro, me alegro de conocerte Eh, bueno, Princess Akida Ya que estamos aquí Me gustaría aprender cosas de la tribu O sea, que si quieres, mira Pues sí Él me lo puede enseñar, si quieres ¿Qué te parece? Os voy a enseñar mi casa Pues mira, me parece estupendo Vale, espérate, espérate Primero vamos a ver la casa de la Princess Akida Vale, vale ¿En dónde vives? A ver, en esa cabaña En aquella Madre mía, pero esta cabaña es mucho más grande ¿Cómo mola? O sea Aquí es donde vivo La construyeron para mí Cuando llegué ¿Cómo que cuando llegaste? Es verdad, es verdad A ver, tenía una pregunta en mente para ti ¿Vale? Porque yo por el camino estaba pensando Digo, a ver Si ellos son como más morenitos Y tú eres como de piel más blanca Sí Aquí hay algo que no cuadra Entonces, ¿tienes alguna historia interesante detrás tuya A que podamos saber, Princess Akida? Sí, bueno La historia de mi vida es bastante trágica ¿La puedes contar o es muy, muy trágica? O sea, no se me gustaría saberla Sí, bueno Hace muchísimo tiempo Viajé con mis padres En un crucero Hace muchos, muchos años Cuando yo era casi un bebé Sí ¿Y qué ocurrió? Ay, Dios mío No puede ser Siento que hubo un naufragio y No No puede ser Todos murieron Lo siento mucho, Princess Akida, de verdad No pasa nada Y yo acabé En las orillas de esta playa Y ellos me rescataron Como era diferente Me consideraron También una especie de divinidad Como a vosotros O sea, que te rescataron ellos O sea, que buenas personas Sois los mejores, chicos Oh, tío Vale, vale, vale Qué bonita historia Entonces ahora estás enamorado de ellos No, o sea, enamorada Que diga, perdón Sí, yo tengo un favor de por vida Oh, qué bonita historia ¿Quién es ese? Eh, ese Oye, oye ¿Quién es ese? Bueno A veces tenemos algunos enemigos ¿Hay enemigos en esta isla, Princess Akida? O sea Hay muchas cosas Como que Eh, vale Me gustaría saber cosas de la isla Por favor Eh, Bocalbo ¿Puedes enseñarnos la aldea Y cosas útiles? Pues claro que sí Bueno, ya sabes que nosotros Estamos empezando a vivir aquí Entonces nos interesaría aprender Todo de la isla La verdad O sea, que estamos muy interesados En conocer todo La cultura Las costumbres Cosas de interés Si hay algún monstruo O algo así O sea Todas esas cosas Perfecto, mi niño Vosotros dos Seguirme Tú cómo te llamabas Tú eras el dios Yo soy Masi, ¿no? Eh, no Me llamo Masi Pero no sé por qué me llamáis Yo soy Masi Pero yo soy Masi Yo soy Masi Bueno Mira, aquí como está bien Tenemos ¡Oh! En el huerto, mi niño Como vale Por aquí cultiváis comida Vale Pues mira A lo mejor de vez en cuando Vengo aquí a pediros un poco ¿Vale? O ayudaros a cultivar Porque es que ahora mismo Tenemos capacidades Nulas de cocinar Y eso Porque no tenemos comida O sea Tengo Creo que una bolsa de doritos Un Twix Y ya está, creo Y una lata de pepsi ¿No era lo que había? O sea Sí, sí Es que no tenemos comida Entonces pues agradecimos muchísimo Que nos ayudaseis a alimentarnos un poco Y nosotros Os ayudamos Todo esto es tuyo Vale, vale Muchas gracias Todo esto es tuyo Porque tú eres nuestro Yo soy Masi Entonces por aquí Os dedicáis básicamente a Uy, ¿qué es esto? Uy, había un huevo por aquí Eh Os dedicáis a la caza Y pesca y cultivo ¿No? O sea Todo, ¿no? Mira, aquí está Donde duerme el pescado Creo que ha salido a pesca Ah, vale Qué guay Muy guay Muy guay Me gusta Sí, sí, sí Ya veo que cada uno aquí Tiene su lugar Mira, aquí está el leñador Pero oye Y la gente que está ahora mismo ¿Y la gente que está ahora mismo Ha salido por ahí de casa ¿O qué? O sea, porque Ahora mismo horario de trabajo Ah, vale Ya veo Oye, y muy guay Ah, mira Si tenéis camas y todo aquí Jarrones Oye, está muy guay Me gusta mucho vuestro pueblo O sea, es como No sé Es como volver al pasado O sea, está muy guay Mira, aquí tenéis como un almacén Oye Es que yo conozco un chamán Que hacía cosas así Oh, qué guay Madre mía Me encanta vuestro pueblo Aquí también hay un chamán muy importante ¿Ah, sí? Un chamán muy importante aquí Es verdad Me lo había dicho tu hermano Mohamed Vale, pues ya lo conoceré, supongo Pero madre mía Estoy maravillado con vuestra cultura Me encanta vuestra cultura Amo Calvo, de verdad O sea Ay, es un placer Claro que sí Mi Dios Yo soy Basi Vale Por cierto Te has invitado a venir a mi casa cuando quieras Vale Muchas gracias Voy a ir a despedirme de la prisión Akida Que mi esposa y yo nos vamos Vale, que tenemos cosas que hacer Vale, está ahí Está ahí detrás Ah, hola prisión Akida ¿Qué tal? Nada, mira que Un placer haber venido a la tribu Que nos pasaremos más frecuentemente por aquí Y nada Que nos vamos a ir para mi casa Porque tenemos cosas que hacer Ya sabes Que, bueno Hacer vida y esas cosas Pero vamos Que cualquier cosa puedes contar con nosotros ¿Vale? Sin problema Sí Oye Me gustaría hablar contigo en privado un momento Si no es molestia Vale ¿Por qué? Me esperas aquí, amor Un momentito solo, ¿vale? Quedate con un mocalvo Vale Cuénteme, precios Akida ¿Qué ocurre? A ver, ¿me siento? O sea Sí Siéntate Vale, vale Cuéntame ¿Qué ocurre? ¿Todo bien? Todo bien Pero hay algo acerca de esa casa? ¿Cómo que? Que creo que tengo que mencionarte ¿Cómo que? ¿De qué casa? ¿De esa casa? No, de tu casa La casa en la que ¿De mi casa? ¿Qué ocurre con mi casa? O sea, ¿qué pasa con mi casa? Digamos que esa casa, bueno ¿Qué? Tiene un terrible secreto ¿Cómo que tiene un secreto? ¿Cómo que hay un secreto en mi casa? Pero, no Pero si yo no he visto nada Nadie Nadie ha descubierto exactamente Qué es lo que ocurría allí Pero O sea, que hay algo escondido Que nadie ha conseguido descubrir Sí Solo quiero advertirte Pues Que hay algo Vale Vale Tranquila Porque lo vamos a encontrar O sea, madre mía No se ha dicho de eso O sea, pensaba que era una casa normal y corriente Pero Mi mio, hay que saber Qué clase de misterio esconde esa casa Bueno Muchísimas gracias Prisisa Kida Por la ayuda, de verdad Y por el consejo Y por la historia Y por todo Confío Confío en que me cuentes Qué es lo que encuentras allí Sí, sí, sí Sin problema Sin problema Volveré por aquí, ¿vale? ¿Puedo confiar en ti? Sí, sí, sí Sin problema Prisisa Kida Muchas gracias, de verdad Eh, nos vemos Gracias, hasta luego Adiós Eh, Sel Vámonos, Sel Vámonos para casa Que tenemos que hacer algo Ay, que te ha dejado aquí Mira, ahí se va el Mocalvo Adiós, Mocalvo Hasta luego Adiós, Vene Madre mía, Sel No te lo vas a querer Pero es que Me ha dicho la Prisisa Kida Que hay un secreto En nuestra casa Y que nadie lo ha conseguido descubrir Así que tenemos que investigar, Sel O sea Veneto, saber Qué clase de secreto oculto Tiene que haber Dentro de esa casa O sea, será algo bueno Será algo malo No lo sabremos Porque tenemos que ir a descubrirlo Madre mía Cabra dentro de mi casa No puede ser